Mike, la maravilla Al escondido Si supiera La loquera que te escribo Y que así me llames triste Baby, yo me activo Lo mejor es por vos Sigo contigo En los panas me dicen Que estoy desaparecido Yeah Va a ser en el mismo cuarto En el mismo hotel Vamos a poner en modo avión el cel Voy bajando, voy en la DT Vamos a tirar una foto para el TVT 55 en la muñeca Me la engancho pa'l barrio y pa' la discoteca Contigo es real, lo demás es feca No copia de chavo ni de camioneta Tú estás soñando conmigo Y despertándote con él Ni siquiera tienes mi nombre guardado en el cel Ta cabrón que solo yo sé cómo tocarte la piel Si tú fuera un carro solo yo sé correr Porque lo más rico siempre es prohibido Pa' que tú estás con él si quieres estar conmigo No soy maliante No soy maliante pero contigo me la vivo Corriendo motora y fumando al escondido Si supiera la loquera que te escribo Y que a ti me llames triste Baby, yo me activo Lo mejor es por vos, he sido contigo En los planos me dicen que estoy desaparecido He querido borrarte pero sueño contigo Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Yo dándote cien y tú me das cincuenta Yo durmiendo contigo y tú con otro te acuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita llena de gatos en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cora que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí Que qué puta me pasó que me perdí Bebé, si en la foto te ves feliz Ojalá yo algún día sienta lo que yo sentí Pa' que veas que es normal Si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana Pa' ver si me vuelve a ver Normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere cartier Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver Me manda fotos pero siempre las borra Los comentarios se los ahorra Se quedó con una de mis gorras Ey, ey Yo la veo por Insta hace rato Me habla que tiene un arrebato Y me dice que cuándo es que la saco Uh, yeah Ma, qué rica está Ese corte pa' que yo lo toque Tiene un guille brutal Ey, ma ¿Qué hay pa' dañar? ¿Qué hay pa' dañar? Yeah, ma A la baby no le gusta roncar Cuidado no te le vayas a acercar Ella nos pide y le quieren gastar Me manda fotos pero siempre las borra Los comentarios se los ahorra Se quedó con una de mis gorras Ey, ey, ey Yo la veo por Insta hace rato Me habla que tiene un arrebato Cabrón Y me dice que cuándo es que la saco Uh, yeah Ma, qué rica está Ese corte pa' que yo lo toque Tiene un guille brutal Mike, la maravilla Hace mucho te quería ver Cuando eras mi novia no salías Y ahora hasta te gusta aprender El tiempo que pasamos juntos Como que lo dejamos perder Yo sé que estoy borracho Pero recuerdo lo rico que bailamos, bebé Tú y yo, bebé Haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Te lo di todo Toda la noche yo te pienso cuando tomo Ando mezclando las pastillas con el romo Y a tus exnovios yo les ofrezco plomo Todos los parceros hablándome de ti Te mandaba canciones en el cole en un CD Estábamos a fuego y lo nuestro lo dividí Toda la noche prendo, ya estoy pensando en ti Yo sé que estás cansada de tanto chimbiar Buscando algo que no será igual El cuerpo que te hiciste lo quiero estrenar Te compré una cadena pa' verte brillar Estoy haciendo de todo Tú estás pa' andar con este gato No con ese piro Tú estás solita Y yo también, también estoy solo Tómate algo Vamos a perrear Hacer de todo Que los panas míos A tus amigas le hacen coro Mike, la maravilla Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé Qué lindo el bronceado que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa conmigo Que siempre que bailo contigo Te digo cosas en el oído Y a lo malo te quiero dar castigo Aunque seamos solo amigos No sé qué me pasa contigo Que a lo malo te voy a crecido Hoy voy a darte castigo Yeah Acabamos de llegar Tú solo quieres parrear Esta paca es de cien Yo te la quiero gastar Pa' beber pido aguardiente La champán pa' regar La vi moviendo ese culo Y rapidito yo le dije Hola Bebé, ¿qué más? De esa finca vos no te acordás La vuelta es que no aguanto más Y quiero repetir eso que tú me das Me dañaste la mente Esa bella quiera Aún yo sigo caliente Escogió la luz, un voltaje de 220 Y con el que ya estaba No aguanto la corriente Ya se está poniendo de mañana No nos vamos a quedar con las ganas La disco ya está cerrada Hoy te quiero decir cosas malas Qué linda estás hoy, bebé Qué lindo el bruciado que vos tenés A ti todo te queda bien No sé qué pasa conmigo Que siempre que veo contigo Te digo, pasas en el oído Te hablo malo, te quiero dar castigo Aunque seamos amigos No sé qué me pasa contigo Que te hablo malo, te doy agresivo Hoy voy a darte castigo Y yo voy a hacerle una pregunta aquí ¿Dónde están esas mujeres solteras? Y hace rato yo las veo Son adictas al perreo Desde chamaquitas tienen sus seteos Y las que se tiren yo las bateo Y hace rato yo las veo Son adictas al perreo Desde chamaquitas tienen sus seteos Y las que se tiren yo las bateo Hola, bebé, ¿qué más? De esa finca vos no te acordás En vivo, Mike Déjate ver Dime si hoy vas pa' la calle, bebé Estoy en el case pensando otra vez Quiero pichar pero me salió al revés Mi amor A las dos paso por ti arreglándote Puedo correr por la mía, relajarte Prometí que no iba a hacerte daño Así me sientas extraño Soy el que te quedo en tus pelinientas Me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres el son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby, fluya A ti muchos te envidian pero tú estás en la tuya Mamá Un baile privado pa' que no sepa na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Veríamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé pero medio contigo estaba ruteando Pensándote y salí del caserío Quiero probarte que acepta La noche, bebé, me traje la puerta por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te vayas, tú eres el son Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Bajando por Palmas del camino pa'l Pobla Le compré unos panties aunque ella no es mi novia Le canté lejanía y lo subió a su historia Le robé un besito y ya mi exnovia la odia Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras les duele En los perreos y en los moteles Entre semana y los weekendes Comiéndote esa chery Eso allá bajito te sabe a blueberry Cuando yo te quito la combi de Burberry Tengo un par de blones y una de Don Petty Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa en mi casa en el Tobla Baby, una tenis valentino, un panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Tu copa te vino, ella se viste fino Baby, la toqué y se vino Suena la Ducati y ella baja A los South y ella nunca le baja Hace cardio y el culo no rebaja Peligrosa como una navaja En las redes todas dicen que ella es alta, que ella trepa Porque le gusta el whiskycito con vareta La verdad es que tú con todo en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa Tengo muchas ganas de volverla a ver Como la última vez Me fui de viaje, pero le llamé De ese cuerpo me envicie Tomando vino y Eugenie Es exclusivo a mí, baby En el pool party me la comí Trajecito de baño de Monastery Baby, que tú tienes que me tienes viciado Te quiero sin ropa con el panty calado Baby, una tenis valentino, un panty moquino En Envigado los dos nos conocimos Tu compas de vino, ella se viste vino Ella ahí la troce y se vino Mike, la maravilla La maravilla Los floritos en China Esa choriza la llave la del clima Habla español o latino Me pregunto si bailas con la camina Se no le cae el nombre, ya no le cae el ladrima No quería salir, pero ya pasó la pagina Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero, el ladrima Todos saben que hoy es la ilina Te están diciendo Baby, se hace esa perra especial El que quiere en su culo Hoy va a tener que bucear Tienen cañaditas, no es de trompear La del pie es el cruz y no está fácil de bucear Salieron descapotados para ver la luna Cuma peguen y las otras fuman Dicen que pa'l mal de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Son pegueros, son dandos Como será la movie, se hace ese tráiler Adicta al perreo, adicta a los cangris Le gustan los kinkinos Y aunque sea Solo le cae el nombre, ya no le cae el ladrima No quería salir, pero ya pasó la pagina Un saludo, un chorrito pa' las animas El botellero, el ladrima Todos saben que hoy es la ilina Te están diciendo Baby, saca a esa perra en facial El que quiere ese culo Hoy va a tener que bucear En vivo, Mike Lo llamó, de madrugada Le puso la canción que le dedicaba Todo se jodió Ella lloraba Él como si nada Dios te guarde Él le decía Y ella con él en su cora todavía Se fue el carajo todo lo que sentía Desde ese día No quiere saber más de amores Quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor Porque ella se los come Quiere darle fuego a los clones Quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones Wow, carga una corta por si se le pega Cupido Es pupi, pero salió del cacerío Qué mal que tiene el cora odio Se da otro shot con doblones prendidos Ella le da hasta abajo Rompiendo el bajo Se puso fácil, no le gusta el trabajo Siempre de relajo Le gustan los fajos Y en la cartera Te todo trajo Para olvidar esa noche No quiere que la se le quiere que la toquen Suena Salió de party el fin de semana Con otra chama Tienen 24 como mi cubana Puso en Twitter El celular aquí hoy Por eso no lo extraña No quiere saber más de amores Quiere otras cosas mejores Y a nadie le hace el amor Porque ella se los come Quiere darle fuego a los clones Quiere perrear mis canciones Está feliz porque su corazón se fue de vacaciones Lo llamó de madrugada Le puso la canción que le dedicaba Todo se odió Ella lloraba Él como si nada Dios te va Él le decía Y ella con él en su cora todavía Se fue el carajo Todo lo que sentía Desde ese día Mike La Maravilla Si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no he vuelto a llamar La vieron en un party contigo Llorando Quiero saber cómo está Quiero saber cómo está Dile que la extraño Y que no quiero a nadie más Por si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no he vuelto a llamar La vieron en un party contigo Dime ya cómo está Dile que la extraño Dile que la extraño Ya no quiero a nadie más Ya no llama pa' que le meta Pase por tu casa William Dola y Z Hace tiempo el miedo lo dejé en la cabeza Te tengo en mi cora Como en dos puntos la Z Fui pa' medalla yo pa' ver si te veía Estaba en mi jamie pensando que era mía Nuestra bella que era nuestra se amanecía Ahora estamos los pibes y policía No quiero a nadie más Por si te la encuentras por ahí Dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí Porque borracha no he vuelto a llamar La vieron en un party contigo Dime ya cómo está Baby, dile que la extraño Que no quiero a nadie más En vivo Mike Otra vez borracho, otra madrugada Viendo mi ser pero tú no me escribes nada Me acuerdo cuando tú y yo prendimos una olla en la ventana Estaba escuchando los temas que yo te dediqué Puro perreo explotando ese José Hoy salí con alguien y que por qué te olvide Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Que falta más esta ni hue puta Cogiste otra ruta Sueltarte o no sueltarte mi disputa Mi amor, el mar de amor como se cura Me echaste como echaron de Filipina a la segura Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo nunca la cagué Solo espero que me creas Bebé, esta noche qué vas a hacer Te necesito ver Yo solo quiero que me piense Sete donde estés Ya pasó más de un mes Yo creí que te olvidé Pero la miro y me acuerdo de ti No sé cómo explicarte lo que sentí Salgo todos los días pa' la calle A ver si te veo por ahí Yo todo intenso preguntando por vos Te mando música por notarte vos Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Pero la miro y me acuerdo de ti Mike, la maravilla Mike, la maravilla Y solo espero que si no vuelves conmigo Siempre te cuide Dios Gracias por ver el video